Bueno, pues aquí estamos preparados y listos para darle una sorpresa a Eugenio, un gran fan del Real Madrid, y su hija Almudena. Quería darle una pequeña sorpresa para alegrarle un poco, así que vamos a ver si lo conseguimos. ¡Hola Eugenio! ¡Es increíble, increíble esto! Oye, que te veo ahí con una chaqueta bonita, bonita. Es que yo tengo que tener en cuenta que lo mío es algo especial. Sí, bueno, me han dicho, yo que tengo mis contactos, que eres un gran madridista. Yo soy socio del 67. Madre mía, bueno, justo después de ganar la Sexta te hiciste socio. Uy, sí. Mi mujer, cada vez que caía el domingo, era cuando salía, la daban para poder salir conmigo, y la tenía que decir, vete a tal campo, vete a tal campo, y no estábamos juntos. ¿Qué hacía? Y digo, pues mira, dejo de jugar al fútbol, pero te hago socio del Madrid. Ah, bueno, no está mal. Claro, mi mujer no creo que se... Tuve la gran suerte de que me dio esa libertad de hacer lo que más me gustaba a mí, a Madrid. Mi mujer conmigo, también de la sociedad compromisaria. Yo he partido, ha habido mucho que la emoción, además, siempre he ido con mi mujer, hasta hace una acción. Y precisamente estando hospitalizada, ahora dieron la ensina de oro. La trece. Y con mis hijas, ya mi mujer no estaba, pero me estaba ahorrando dinero para ir aquí a ver la ciudad. Álvaro, porque de alguna manera sabes que hemos estado juntos hace poco, y tienes una foto hasta con mi hija en el asador de Buenos Tierra. Ah, de cuando fui yo ahí a visitar a una peña, ¿no? Estuve. No sé, pues, mira, tú ya de alguna manera, ya formas parte de la familia. Es un privilegio que seas un socio así, hombre, para nosotros, y un orgullo, un orgullo enorme. Yo como jugador te lo agradezco, hombre, todo ese apoyo. Cuando estás ahí en el campo, la gente igual no lo sabe, pero se agradece un montón. Sentir el apoyo de tu afición y la verdad es que nos ayuda muchísimo. Yo ya sé que tú te has visto todos los partidos de Real Madrid, pero me gustaría invitarte también al Santiago Bernabéu, y así nos podemos ver otra vez cara a cara y, si es posible, darnos un abrazo y conocernos otra vez en persona. La alegría más grande me habéis podido dar. Este es el mejor regalo que me habéis dado que he podido tener en mucho tiempo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Eugenio. Cuídate mucho. Adiós, Álvaro. Adiós. 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 Adiós.